Vámonos nuevamente al contenedor. Hola Brenda, ¿cómo estás? Así es Liliana, pues es que justamente estamos recibiendo a muchos grandes aliados que llegan aquí al contenedor. Y uno de ellos, y me complace mucho presentarles, es Rubén Moreno, viene de Helados Holanda. Rubén, él es gerente de comunicación de Helados Holanda. Rubén, un año más que están con nosotros, llenándonos no solamente de su gran sabor, sino también con un gran donativo. Así es, así es. Mira, en Helados Holanda tenemos el propósito de usar el poder del helado para llevar alegría a las personas. Entonces el día de hoy estamos muy felices de poder traer un camión lleno de juguetes. O sea, es un camión de helados lleno de juguetes y que eso va a hacer felices a cientos de niños en todo el país. Entonces nos complace muchísimo un año más estar con el juguetón y llevando millones de sonrisas a todos los niños del país. Claro, y este camión pues bueno, se estuvo descargando porque bueno, aquí como ven, pues no podemos tener todo ese donativo. Esto solamente parte, ¿no?, de la representación del donativo que ustedes nos trajeron que ya se estuvo descargando en el centro de acopio. Y que bueno, les agradecemos de verdad que estén con nosotros. Lili, su compromiso pues ha sido mucho y han estado con nosotros pues ya por varios años. Gracias, Brenda. Muchísimas gracias, Rubén. Y por supuesto a Holanda por sumarse a Juguetón.